Hola, hola, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en estas entrevistas de todojujuy.com. Y hoy hablamos de juventud, de trabajo comprometido que están haciendo grupos de jóvenes acá en la ciudad. Ellos son de Punto Limpio. Estamos con Nicolás. Nico, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y quería comentarte que este espacio es nuevo. Nosotros como juventudes queremos lanzar un movimiento donde pueda tratar temas ambientales en la provincia. Yo los descubrí, soy sincera, a través de redes sociales, de Instagram, y empecé a ver el laburo que estaban haciendo en diferentes barrios. Me llamó la atención uno puntualmente en Barrio Huayco. Que fueron, empezaron a limpiar todo y lo hacen así, calladitos, grupo de amigos. ¿Cómo comenzó todo esto? Y esto surge por la iniciativa que tenemos nosotros en ir y juntarnos así entre compañeros, amigos o grupos de trabajo también. Y como vemos que muchos lugares donde nosotros queremos juntarnos, ya sea plaza, parque o canchas, están totalmente olvidados y contaminados. Entonces, por esa razón, surge en ir en ese espacio donde está en Barrio Los Huayco, sobre la avenida Bolivia. Tratamos de recuperar ese espacio que, en sinceridad, era un maldito, era como algo todo abandonado. Es terrible. Donde estaba sin iluminación también, no había nada de nada, o sea, era totalmente olvidado. Entonces, por esa razón, nosotros lo que hicimos fue empezar a limpiarla, más que nada. A ocuparse. Sí, exactamente. Y por esa razón, con un grupo de jóvenes, que son todos trabajadores, estudiantes también, nos dedicamos a eso, más que nada. Recuperar el espacio. Ahora, ¿cómo hacen para conseguir? Porque me imagino que necesitan desde bolsas, machetes, guantes. ¿Cómo van consiguiendo cada uno de los elementos? Nosotros, como principal objetivo, empezamos a hablar con los vecinos. Ellos nos informaban más o menos qué es lo que pasaba en ese lugar. Hubo tantas ventas de drogas, ventas de todo tipo de cosas. Incluso también se juntaban a bebés bebidas alcohólicas. Entonces, gracias a ellos pudimos llegar a ese espacio y también tratamos de que ellos también participen. Y si no podían participar, ellos nos daban lo que sea en bolsa, no sé, alguna herramienta que podemos cortar, los pastos. Por esa razón, gracias a los vecinos pudimos llevar en concreto lo que hicimos en eso. Y hoy por hoy, ¿en qué está trabajando Punto Olímpico? ¿Y cuántos chicos son, más o menos? En esa iniciativa fuimos más o menos como tres, tres chicos, cuatro chicos, obviamente jóvenes. Y de ahí empezamos a hacer esa actividad y surgió que muchos jóvenes se interesaron. Y ahora en total somos más o menos diez jóvenes, diez, once más o menos, por ahí. ¿Y qué están haciendo hoy por hoy? Estamos tratando de recuperar otros espacios, ya sea en Barrio Belgrano y en El Chingo, porque estamos hablando con diferentes vecinos de esos sectores de las plazas o de las canchas, para ver si podemos hacer algo ahí y tratar de que ellos también colaboren para que tenga identidad de ese espacio también. Ahora, alguien, por ejemplo, no sé, me imagino, de gobierno, Odguela Muni los llamó como para ver qué estaban haciendo, para colaborar con ustedes o ustedes están trabajando solos. Nosotros estamos trabajando por nuestro medio, más que nada, empezar, juntarnos nosotros, ver qué podemos hacer, pero no tuvimos ninguna respuesta de la municipalidad ni de los centros vecinales, así que nosotros nos movemos así. Ahora, los lugares donde están yendo, que son, por lo que vos me contás, son barrios de diferentes puntos de la ciudad. ¿Cuál es la problemática que ustedes más están viendo? La problemática que vemos mucho es el tema de contaminación, contaminación de residuos y también la falta de conciencia que tienen cada vecino a la hora de tirar o arrojar su basura, sin saber qué día pasan los recolectores de basura, o si no, haciendo oídos sordos de cuándo son los días que pasan en realidad. Claro, habría que hacer todo un trabajo de educación. Exactamente. Esa es la iniciativa que tenemos nosotros, que es empezar a implementar en los barrios la educación ambiental, porque es una problemática bastante grande, en realidad, que se ve en todos lados, no solamente acá, sino que también en diferentes puntos de la provincia y aparte en el país también. Ahora, te pregunté sobre la problemática. ¿Y cuál es la respuesta de los vecinos? Y en primer lugar también no hubo tanta respuesta. No hubo mucha respuesta de algunos vecinos. Algunos vecinos hacían oídos sordos y no querían participar o ni siquiera ni les interesaba. Pero habían otros vecinos que sí aportaban algo de ayuda o se acercaban directamente a ver qué estábamos haciendo, qué es lo que necesitábamos. No daban agua, gaseosa o algo, pero era para que nosotros tratemos de estar más cómodos ahí, en ese sentido. Ahora, ¿tuvieron la posibilidad de regresar en los lugares que estuvieron trabajando como para ver? No sé, digo, ¿los vecinos cuidaron el espacio, no cuidaron? ¿Les pasa eso? Sí. Nosotros, una vez que terminamos la actividad, pensamos que eso después, al día de mañana, iba a estar totalmente otra vez contaminado, todo sucio. Volvimos y nos daimos con la sorpresa de que está todo limpio. Que lo cuidan los vecinos, les gustó mucho, nos felicitaban por lo que hicimos también. Entonces, eso es como que algo nos dio como una esperanza de que podemos cambiar esa realidad que hay en diferentes barrios. Y por esa razón, buscamos expandirnos más. Nos fuimos a otros barrios con otros chicos que también se sumaron. Ellos nos dijeron, hubo esta problemática que hay acá. Entonces, nos insertamos ahí y empezamos a hablar sobre educación ambiental. Nico, seguramente del otro lado hay muchos jóvenes, y quizás no tan jóvenes, que quieren ser parte de esto. ¿Cómo los encuentran? Y entrando a la página de Facebook o de Instagram, ahí nos puede buscar como punto limpio Jujuy, y nos puede mandar un mensajito y vemos, coordinamos qué más o menos qué es lo que podemos hacer, qué podemos implementar o tratar de darnos una idea para poder llevar a cabo muchas actividades. Me encanta eso que comenzó con una idea de tres, después se llegó a diez, ojalá que sean muchísimos más. Exactamente. Muchísimas gracias, Nico. Gracias a vos. Bueno, y hasta acá esta entrevista para todos Jujuy. Hoy hablamos de esto, ¿no? Los chicos de Punto Limpio y cómo la juventud se está comprometiendo cada vez más en esto de limpiar y cuidar los espacios que son de todos. Muchas gracias.